hola a todos y bienvenidos a otro directo más aquí en el canal, ayer no hice, estaba cansado, agotado de las clases de conducir y me di un pequeño golpe en la rodilla mejor dicho, así que por eso ayer no voy directo, vamos a seguir pintando el croxyboard, hoy vamos a empezar a dar algunas luces y a rematar algunas zonas para que lo vayáis viendo, si os gusta el esquema pues tengáis los vídeos y cualquier duda o pregunta podéis comentarlo por el chat que lo contestaremos de la mejor manera posible. Voy a mirar una cosa y empezamos en cero coma. Tengo que ir modificando cosas de la cámara y eso, pero bueno, eso lo haremos más adelante. Así que bueno, vamos a empezar, que tengo que corregir unas cosas aquí de la mini. Así que bueno, necesito un pincel fino. Este me va a valer. Tengo que corregir una cosa con el mango que no he hecho, así que bueno, pues nada. Creo que voy a empezar a cambiar la hora de los directos, no sé. Puede, ya veré. Yo necesito un pelín de pintura, que no necesito mucha para lo que quiero hacer. Gracias. 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 que pulso tengo hoy malo malo bueno eso ya está corregido luego tengo que corregir un poco el negro de las de las vendas vamos a ver si tengo que elegir por ahí algo más no, estoy tratando de dar tinta en un sitio que se me ha olvidado acabo de ver así que bueno mientras entra más gente pues iré no, no se está iré dando esa tinta que me faltaba no, no se está no, no se está no, no se está listo ya está a ver que empecemos estos colores son las primeras que los uso no se como vendré pero bueno pues nada nos vamos a estar desiluminando vale las zonas así más sobresalientes las escamas las puntas de las escamas vale, luego que le demos un toquecito de un color más claro pero bueno en principio va a ser eso todos los bultitos que veis vale que ahora creo que los veis pero bueno todos esos bultitos van a ser lo que vamos a estar eh hoy iluminando por así decirlo vamos a utilizar el azul Andrea vale de Vallejo lo compré para probar en los ultramarines a ver que tal iba igual que el azul cielo vale me gustaron son dos colores que me gustaron los quería probar pero bueno los vamos a probar aquí primero eh la idea no es con este esquema sino con eh Macraff Blue Null Oil como tinta y luego iluminar con estos dos en los ultramarines sería perfilar con estos dos vale entonces pues bueno vamos a ver qué tal van es la primera vez que voy a utilizar pinturas que no son de James Warsaw vale así como tal o sea imprimaciones y eso he utilizado de otras me gustan más las imprimaciones de James Warsaw pero eh lo que es pintura como tal pues es la es la primera vez así que bueno espero que que salga bien ay si veis que hoy hago algún ruido raro es porque me di un golpe ayer en la rodilla y me molesta un poco la verdad entonces bueno eh vale pues nada cogemos pincelito fino y no sé no sé cómo de diluida vienen estas pinturas la verdad si necesitan más dilución si no buenas Caudon ¿qué tal? hola Benavides buenas noches ¿te has comprado mucho en Goblin Trader? bueno como veis vamos a ir pintando pues esto los bultitos estos vale ha caído una moto de ataque bueno buena mini buena mini venga ya se me faltan dos más solo faltan dos motitos más pues nada hoy va a ser paciencia poco a poco iremos pintando las escamas y eso hola Tausbon muy buenas noches espero que hayáis tenido un buen día si os ha llovido pues nada si no pues nada oye mejor que no os haya llovido que no nos haya un buen día la si no pues bueno, como veis estamos aquí ya con las escamas que es como cuando pasó con la lengua de inmundicia una vez que haces capa base de tinta pues te toca perfilar y a veces es un poco trabajo de de chinos pues a ver, ayer no hice directo el otro día lo que hicimos fue terminar los colores y aplicar todas las tintas básicamente lo que estuvimos haciendo en el Croxigor entonces a ver con las tintas cambia muchísimo no son esos colores tan chillones pero bueno, tampoco son colores tan apagados como pensábamos no os preocupéis porque en los directos estos que hagamos así en serie de pintar Croxigor y eso van a acabar lo diré van a acabar subidos a a youtube bienvenido zamun86 al club del plástico vale, que acabo de ver que me lo has dado a seguir así que muchas gracias bienvenidos la mini es un Croxigor de la marca Lost Kingdom Miniatures si no la conocéis es de su bueno, cuando hicieron el Kickstarter de de hombres lagarto que sacaron más cositas bueno, pues es de de esa marca bueno, era para traer algo distinto que no fuese de Games Wars porque en los últimos directos pues hemos estado pintando la gran inmundicia entonces, pues bueno para traer algo distinto que no fuese de Games Wars y los enseñé y a algunos les gustaron y bueno pues aquí estamos pintándonos un ratillo no sé si eres jugador de 40.000 si eres jugador de Fantasy he hecho Sigmar cuéntanos Zamun yo acabo de volver al hobby ah, pues nada enhorabuena te has reenganchado por las no juego nada bueno poco a poco te digo que te has reenganchado con las nuevas ediciones o algo siempre está volver a lo mejor es bueno tomarse a veces un tiempo de descanso por motivos X y luego, pues bueno si puedes volver pues siempre está bien te vas a encontrar cosas nuevas minis nuevas ejércitos seguramente nuevos reglas etcétera si, estoy con algo de 40k y las impresoras 3D me animan bastante la verdad es que con las impresoras 3D puedes hacer muchísimas cosas chulas están saliendo muchas cosas interesantes por ahí para personalizar los ejércitos de 40.000 no solo es de 40.000 de cualquier juego pero si es verdad que 40.000 pues esa personalización la puedes llevar a más estoy como tú más o menos tal bueno a ver esto se empieza poquito a poquito algunos llevamos más de media vida metidas en esto que a veces piensas ¿sabes? o sea a veces piensas ¿por qué narices te metiste en esto? mira Caudon lleva razón habéis vuelto la droga plástica bueno esta droga es en cierto modo sana ¿vale? hasta cierto punto es sana tiene sus más sus menos pero bueno no es como otras entonces lo único que hay que echarle mucha paciencia y pasta la impresora es tener sitio para guardarla todo lo que montes además la impresora en sí yo no la compré aún porque me echan de casa no a ver sitio vas a tener yo creo esperar que baje un poco la cámara a ver si así se ve mejor yo creo que sitio ¿vale? sitios los vas a tener lo malo es pues bueno que claro que si empiezas a hacer un montón de bits y bits y bits tampoco puedes estar almacenando ¿no? componentes a diestro y siniestro tendrás que utilizarlos o sea claro y para utilizarlos tienes que comprar miniaturas entonces esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola ¿no? compro miniaturas las personalizo personalizo compro miniaturas no sé tomáralo con calma ¿vale? poco a poco y ya está o sea no os lo toméis esto como una carrera un sprint que dices es que no sé yo quiero decirte en en tres en tres meses quiero tener dos mil puntos de X ejército no lo he dicho y lo diré mil veces aquí en los directos no os toméis esto como un sprint esto no es una carrera esto lo puedes considerar un maratón a largo un maratón de los largos o sea poco a poco pero bueno pues a lo mejor unos meses más otros meses menos pero poco a poco poco a poco y ya está así que bueno deciros que en la encuesta de Twitter habéis votado casi 30 personas ¿vale? creo que han sido 29 votos o así salía a favor 28 de hacer el directo de hacer el directo mañana explicando cómo hacer listas y eso en el battlescript había una persona que no no sé a quién no le puede interesar la verdad hombre si eres veterano no te puede interesar pero yo que sé siempre está bien ¿no? ese tipo de cosas a ver puntos de vista de otra gente pero bueno lo que vamos así que mañana a las 10 haremos el directo con el battlescript y bueno no solo haremos una lista ¿vale? intentaré sacar de varios ejércitos de algunos que yo juego y os puedo dar opinión o que yo jugaría o que no ¿vale? y algunos pues bueno si proponéis alguno por el chat o algo pues lo podemos mirar en un momento pero sobre todo van a ser listas de cómo empezar a raíz de una Star Collecting ¿vale? o por ejemplo tenemos la colección del Conquest a grandes rasgos lo que viene del Conquest pues cómo empezar con eso y cómo ir ampliándolo tanto por ejemplo en tema marines como por ejemplo en tema Guardia de la Muerte o coger las dos Battle Force estas por ejemplo han salido de Lobos y de Death Watch y con esos 500 puntos cómo ampliar mil puntos más así que pero bueno yo voy a barrer para casa con la Guardia bueno sí podemos mirar también con la Guardia la Guardia de la Muerte la Guardia Imperial ¿vale? o sea podemos coger la Star Collecting porque la Star Collecting se coge, se busca y ya está y a raíz de ahí pues a ver que os puedo a ver que se me ocurra a mí en plan económico ¿vale? Guardia de la Muerte los guardaespaldas son necesarios a ver los Sudarios mucha gente no los juega ¿vale? yo creo que ahora si es verdad que les van a poner tres heridas a los Exterminadores ellos deberían llevar tres heridas no dos con lo cual antes una unidad de dos eran doce heridas que Mortarion podía salvarse porque se las comían los Sudarios ahora van a ser dieciocho heridas sean para Mortarion sea para Tifus sea para Lord Contagion sea porque lleves un bloque así en plan bloque dos unidades de 20 Zombies Tifus el Abaquista el Cirujano todo personaje ¿vale? se beneficia de eso de que si le disparan a un personaje o atacan a un personaje tú tiras y a dos o más las heridas o sea la tirada para herir va contra el Sudario no contra tu personaje entonces si les ponen tres heridas yo sí los veo factibles siempre y cuando en puntos estén razonables ¿vale? que no se vayan a una barbaridad de puntos porque si no serían infumables e injugables pero si están en puntos más o menos como acabaron a finales de esta edición de octava seis de ellos aparte van con las guadañas pegan más excepto Mortarion todos los demás personajes que estén a rango de él ganan un ataque extra con lo cual si están cerca de Tifus Tifus gana un ataque extra que Tifus pega muy bien a mí me gusta mucho como pega su perfil está muy bien los Lord Contagion son cuarteles generales muy baratillos no sé ahora ¿vale? pero en octava eran muy baratos con lo cual pues bueno para eso están bien el problema que veo yo es que si te los vas a comprar es uno y dos o los vas a jugar ¿vale? porque quieras jugarlos o te los pillas por coleccionismo porque te molan yo los tengo por coleccionismo los he jugado alguna vez pero si es verdad que cuando alguien se sabe el truco no es truco pero se los conoce pues si es verdad que te los intenta te los intenta quitar del medio ¿vale? para luego pues a lo mejor con el siguiente turno ventilarte a disparos o como sea a Mortarion ¿vale? aunque desperdicies un turno por así decirlo en matarlos al siguiente turno los vas a tener fuera de combate con lo cual yo esperaría a ver también esperaría a ver si tienen alguna especie de estratagema o algo ¿vale? que oye quizás pueden sacar ¿no? pero en principio mala unidad no me parece lo que pasa es que a lo mejor actualmente para pachangas te puede venir bien pero para competitivo competitivo no creo que la gente los juegue tanto ¿vale? como podrían ser entonces ya es cada cual ¿vale? es como tú lo veas o si te interesa te puedes pillar ¿vale? puedes pillarte tres y ya está al final bueno o te los puedes conversionar ¿vale? que hay gente que se los está se los conversione y ya está yo para pachangas con colegas si los veo porque nadie se los espera en un torneo a ver en un torneo tampoco nadie se los va a esperar pero mucha gente si se los va a conocer ¿vale? entonces ahí está un poco el problema bueno bueno creo que más o menos lo veis hoy no sé por qué puede que sea el otro foco pero bueno más o menos veis como se va notando el azul en las escamas ¿no? el contraste con la parte oscura y la parte la parte clarita que le estamos haciendo entonces bueno a ver a lo mejor te pueden venir mejor también los exterminadores de plaga ¿vale? pegan muy bien tienes las hachas los mayales las armas entre comillas pesadas que pueden llevar ¿no? el cañón automático puedes meterlos a todos con combifusiones con biplasmas con bilanzallamas uno de cada cinco puede llevar un mayal de corrupción que para mí es un arma muy buena ¿vale? porque el daño que hace no se pierde a no ser que lo cambien en esta edición pero bueno el daño no se pierde con lo cual es como si hiciera heridas mortales ¿vale? no se pierden con lo cual si tienes que elegir entre una caja de tres sudarios o una caja de cinco exterminadores de plaga yo te diría que te cojan los exterminadores de plaga por la variedad de armamento que llevan ¿vale? no por otra cosa los sudarios es que son muy son muy específicos ¿vale? para es una unidad muy específica o sea sirve para o buffas en ataques a los personajes y los proteges ya está no sirve para otra cosa los exterminadores pues si les pones con bi fusiones con biplasmas y eso los puedes tener en mayor los puedes tener con mayor diversidad ¿vale? para hacer cosas cuando estés jugando a partir de tres bueno yo te diría eso que si es para competir yo creo que cinco exterminadores están mejor es que molan mucho ya yo tengo seis tengo seis y os puedo asegurar que los he jugado dos veces a lo mejor dos o tres veces no sé no los he jugado más y la primera vez me salió bien porque se comieron todas las heridas que Mortarion no con lo cual Mortarion aguantó pues prácticamente un turno solito en plan ostras este turno lo he aguantado gracias a esto pero luego las siguientes veces ya me cogieron el truco y ya eran a ver dónde están los sudarios pum sudarios fuera es que claro a ver en el lore te pintan muchas cosas muy guay es como por ejemplo en el lore te dicen que los necrones no les afecta nada son indestructibles pues imagínate que un necrón no lo matases de ninguna forma estaría el ejército mega hiper bestia ¿no? ¿cómo lo representan en reglas? protocolos de reanimación es decir mueren pero vuelven a levantarse ya está o sea sí sí tú ríete pero que en el lore es así o sea igual que se supone que los marines tienen la fuerza de no sé cuántos guardias imperiales pues imagínate que dieran eso en el lore de verdad si un guardia imperial vale 5 puntos imagínate un marine son 10 guardias imperiales equivale cada marine 50 puntos ¿cuánto cuestan custodes? ¿no? imagínate que un ejército de custodes pues por eso o sea que en el lore te lo pones muy bien te exageran mucho las batallas porque también es lo guay ¿no? lo divertido ¿no? decir ostras han entrado ahí 5 caballeros grises contra 1000 demonios y han salido ilesos en el juego no es así en el juego van a llegar 100 por ejemplo 70 y pico portadores de plaga contra 5 exterminadores de los caballeros grises y esos portadores de plaga se van a ventilar a los 5 tienes que tener una mano del siglo para no sacar ningún uno en las salvaciones o sea es que tienes que tener la mano del siglo entonces pues no sé el lore está bien pues eso para dejarlo ahí pues eso trasfondo historias ya está pero es que a la hora de jugar si lo hicieran caso al lore madre mía habría ejércitos chetados no lo siguiente no lo que pasa es que habría ejércitos que se harían demasiado bestias por así decirlo vale entonces claro si lo representas en puntos al final al que juegue con ese ejército le estás dando 4 minis no entonces pues bueno pero si con la armadura de exterminador se nota mucho eso de que es hiper buena no pasa nada todo lo salva a ver que si que tiene una buena salvación vale y está la invulnerable y todo lo que tú quieras pero ya ven que tienes que hacer las reglas un poco acordes no con todas las demás facciones si es verdad que algunas miniaturas lo representan por ejemplo magnus es muy bueno lanzando poderes psíquicos lanzando castigo en estas ediciones está muy bien es muy bueno mortario tiene mucha resistencia entre asquerosamente resistente entre su fuerza su resistencia entre el aura que tiene que todo lo que esté creo recordar las 7 pulgadas de él resta uno de la resistencia con lo cual él ya yeref más fácilmente el arma está muy bien porque tienes ataques digamos letales mortales o múltiples en plan de entonces eso está muy bien vale que hagan esa pero a ciertas miniaturas no a todas o sea ciertos personajes eso está guay que lo hagan los primeros que tuve de la caja de Black Ridge ostras yo también tuve esa caja que eran creo recordar que eran marines contra orcos me parece sí que no te el poder de los extremidades comparado con marines normales si hago un héroe incluso sí a ver los exterminadores hubo una época que estaban guays luego ya pues eso de es que es absurdo que pongas una armadura de exterminador y y le pongas una herida una herida o sea es lo mismo que un tío conservo armadura que vale que sí la armadura de exterminador es 2 es normal 4 invulnerable o 5 invulnerable vale y el marina normal es 3 de salvación normal pero no sé entonces ahora con esto que les pusieron 2 heridas creo en el zaba y ahora que parece ser que en novena les van a poner 3 heridas pues ostras ya es para pensarse o sea es que ahora mismo en esta edición si es para pensarse jugar alguna de exterminadores por ahí los marines vale los marines leales porque los marines del caos yo creo que si jugarán y yo por ejemplo con los mil hijos juego los escalabajo oculto me gusta y con la guardia de la muerte juego los exterminadores de plaga pero si marines leales como por ejemplo lobos sangrientos ultramarines puños imperiales pues a lo mejor con esta subida una herida más de los exterminadores sí que está guay jugar la típica unidad con martillos y escudo o con dos cuchillas que la teleportas y la lanzas al combate donde mejor te viene porque como ahora solo puedes hacer fuegos defensivos uno porque tengas una habilidad que te permite hacer fuegos defensivos por ejemplo en los tau o dos mediante una estratagema pero la estratagema si os habéis leído un poco el reglamento vale solo se puede jugar una por fase es decir si lo haces por estratagema solo una unidad puede hacer defensivos en esa fase de carga con lo cual si lo juegas un poco bien y engañas un poco a tu rival le puedes cargar con uno para hacer los defensivos buah los exterminadores con cuchillas se quedan libres para cargar y no se va a comer ninguna herida puede ser también o sea ahora los ejércitos que no tienen unidades que tengan la habilidad de hacer defensivos vale como pasa con el ejército tau y solo puedes recurrir esa estratagema u otra estratagema que de momento los ultramarines en su suplemento la tienen en el nuevo no tengo ni idea pero de momento tienen una estratagema que cuando cargas a una unidad todo lo que está a tres pulgadas de ella otras tres unidades a tres pulgadas de esa pueden hacer defensivos entonces tienes dos vale los ultramarines hay dos para hacer defensivos te vas a pensar muy bien cuando haces los defensivos no he visto nada del códex de marines de novena los tres marines normales con primaris imagino y los han actualizado mucho o los han dejado igual para centrarse en los primaris lo digo por las tres heridas en exterminados por ejemplo tendrán todo o solo será para los primaris a ver el códex nuevo el que ha salido vale el códex space marine os vais a encontrar todas las unidades comunes comunes a todos los ejércitos marinos que pueden tener vale tanto los lobos como los ángeles sangrientos como la guardia del cuervo los ultramarines etc etc también han actualizado el trasfondo vale eso está guay y sobre todo han hecho que los marines de toda la vida los chaparrillos pues tengan dos heridas ¿por qué? yo creo que para que la gente que los sigue teniendo siga jugando pero vamos que de aquí a dos seguramente otra edición más o sea a lo mejor llega la décima de 40.000 o como sea los marines genéricos van a desaparecer y vas a tener que jugar con primaris sí o sí entonces bueno mientras tanto en esta edición aprovechalos porque tienen pues los marines normales de toda la vida dos heridas los exterminadores tienen tres creo que han modificado algunas reglas de algún armamento que cosa más rara ha hecho aquí la cámara entonces bueno creo que han modificado algo vale de reglas de armas de como pegan y eso pero bueno por lo demás pues el típico codex que está mezclado o sea ya está también han metido las reglas de las nuevas unidades que han salido de la Indomitus y los que van a salir como los intercesores pesados los predators nuevos los run speeders todos esos están dentro vale pero es un digamos que es un codex que te va a servir junto con el suplemento con el que juegues hostia me da hasta pena Braumarines como si se estuviese en la guardia normal por lo de los asaltos que han sacado si a ver lo que pasa que es que es normal pero están vendiendo la historia y el trasfondo como que los primarios son una creación de cuando la época de la gran cruzada que Gilliman le encargó a Bledisarius con lo cual si miras eso los primarios son más antiguos aún o sea los primarios que ahora están actualmente en el trasfondo y los lees en las novelas y eso han estado en cámaras de almacenamiento de ecstasis y como diciendo bueno cuando os toquen ya os despertáis y lucháis pero si lo miras así son más viejos a lo mejor que muchos marines que están ahora normales lo que pasa que hasta que Gilliman no ha dicho venga me despierto voy los sacamos luchamos con ellos molan más son más grandes un pelín más grandes tienen tres órganos más la mayoría de personajes que estéis viendo que se están que se están salvando de la muerte ¿vale? es por el horno no me acuerdo qué órgano es que les hace una digamos un chute de adrenalina ahí en el último momento cuando están a punto de morir a ver en teoría sí pero luego en las novelas así en las que sale Belisarius y eso eso el horno Belisario te cuentan que es que el emperador cuando los primarcas fueron mandados por la disformidad y eso digamos que los hizo los marines deprisa y corriendo para empezar la gran cruzada con lo cual los marines normales ni siquiera estaban terminados al 100% entonces te da a entender un poco como que los marines normales a lo mejor deberían haber sido primaris como lo son los primaris de ahora lo que pasa que Belisarius pues bueno los ha formateado un poquito y los ha trucado un poco ya está Belisarius les ha añadido tres órganos más al principio cuando salió octava no te decían nada pero luego ya en una novela y eso se explica que bueno que casi cualquier marine o sea todo marine puede convertirse en primaris pero la tasa de éxito es muy baja entonces a lo mejor de cada 100 uno o dos se transforman lo están dejando para los personajes vale o sea Marnius Calgar Tigurius Mephiston Ragnar quien le toque por ejemplo de los ángeles oscuros a Zerrael alguno de estos en los sangrientos si vuelve a tocar a lo mejor a Dante vale en los puños imperiales te han puesto al capitán este hiper troncho que lleva el puño ese que dices madre mía eso te quedará toñas por ejemplo en la guardia del cuervo pues Kaiban Shrike o sea digamos que el proceso de convertirte en primaris lo puedes hacer pero no te aseguran de que sea éxito puedes morir en el proceso entonces pues bueno te lo cuentan así un poco como diciendo pues hombre si tienes una opción por qué no coger un ejército de marines tal cual y decir ala todos primaris fuera pues no sé te lo venden así un poco a ver que al final a mí las minis primaris me nos mira los rivers que no me atraen mucho y por reglas tampoco me gustan pero casi todas las demás me molan hola Steam entonces casi todas las demás minis de primaris me parecen muy chulas esta caja de Indomitus sí que me han gustado mucho los personajes y los guarda hoja ¿vale? los veteranos si te haces primaris y no llegas a conseguirlo te quedas en segundis no te quedas cao muerto finiquito ya está o sea esto es o uno o cero ya está no hay más a lo mejor que te quedas medio tonto medio gilichorras pues a lo mejor te meten en un dread y ya está y si es en el caso de los ángeles sangrientos te meten en un dread de la compañía de la muerte como diciendo te vas a volver loco de todas maneras pues ya por si acaso te metemos aquí entonces pues hay minis algunos ejércitos a verdad ahora sí hablando de esto de los primaris que sí espero que saquen su versión primaris por ejemplo gulfens primaris que algún primaris se vuelva gulfen en una novela de los sangrientos ya parece que se descubre que sí que tienen sed de sangre y eso entonces a ver qué pasa con ellos solo hay 10 tipos de personas las que hablan primaris y las que no a ver estos gustos vale esto pues a ver podemos decir como no sé a ver qué deciros si os gustan los primaris vais a jugar con ellos si no no vale pero llegará un momento en el que ni siquiera los marines de toda la vida a lo mejor aparezcan ya en el code sino que se quedan digamos en el suplemento este de legends donde van muchas minis que no se va a modificar su coste en puntos salvo armamento vale pero ya está y es un suplemento pues como pasaba con forge que tienes que tener consentimiento de tu rival o torneo organización o algo para poder jugar minis de ahí de hecho por eso han sacado el capellán primaris el moto porque el capellán de toda la vida está está en legends entonces pues bueno habrá gente que le pueda sentir sentir bien sentir mal esto es como todo pruébalos y ya está o sea juégalos los que se hayan hecho la colección del conquest de salvage de salvage pues mira van a tener bastantes primaris van a poder jugar con ellos probarlos testearlos y si les gustan o no para sus ejércitos los que no pues no sé habrá gente que se quejará que gruñirá que dirá que hay que ver aquí coleccionando toda la vida marines para ahora esto tampoco tienes que tirarlos vale poder seguir jugando con ellos pero pues a lo mejor en ciertos torneos si pasan a lo de legends no no te pueden permitir o te permiten a lo mejor solo un número limitado de unidades no sé ese tipo de cosas vale es como algunos torneos que a lo mejor te dicen cada jugador puede llevar como mucho dos unidades de forge vale o sea por ejemplo los dreads de forge que pueden tener los marines pues puedes llevar como mucho dos dreads no puedes llevar más es un poco porque son unidades que están muy muy bien disparen mucho y eso y entonces bueno para no abusar de ellas pues ponen esa limitación y ya está o por ejemplo solo puedes llevar una modelera y ya está pues también a ver yo me enfadaría algo también aunque sí me pasaría pero de primeras te enfadas a ver sí claro nos ha podido que te enfadas yo por ejemplo tengo muchos marines eso normales chaparros me da igual como los quieras llamar vale yo tengo muchos es verdad que últimamente pues intento pues eso ir jugando más cosas de primaris pero hay cosas que ahora mismo los primaris no tienen o sea los primaris no tienen una escuadra de devastadores los primaris no tienen no sé hasta hace poco no tenían unidades de asalto con lo cual tenías que tirar de las escuadras de asalto los devastadores ese tipo de cosas ahora se los están sacando pues bueno puedes ir incorporándolos a ver destaca en mesa pero tampoco te creas que que no es un que no es un cambio así muy muy brusco vale que puedes llegar a decir ostras es que es medio cuerpo que puede ser un poco un casco más o menos un casco destaca si los ves sobre todo por la corpulencia más que la altura yo creo que es lo que abulta la miniatura en sí vale que se les ve más corpulentas pero lo que es el tamaño de altura a ver en una novela te lo dicen que tampoco son son un pelín más grandes a lo mejor un par de cabezas vale en el trasfondo dos o tres cabezas más alto que un marine normal pero si son más corpulentos más musculosos por eso estas armaduras como que se ven más más tochas más grandes creo que ahí está un poco la gracia pero bueno al final casi todo lo que existe de marines normales vale va a tener su versión primaria y lo estáis viendo la moto de ataque es el nuevo Quad las motos normales son las nuevas motos primarias las escuadras de asalto sin retro pues son los nuevos intercesores de asalto los devastadores van a ser los intercesores pesados ahora solo falta que saquen una escuadra de intercesores pesados en las que puedas meter pues un cañón de plasma un cañón de fusión vale ese tipo de cosas entonces al final casi todo lo normal todo lo que es marine normal de la gama de todo desde que empezaron hasta hasta octava hasta empezar octava por así decirlo van a acabar sacando su versión primaris vale tenéis la versión por ejemplo el Land Rider lo podéis considerar el Secutoner el transporte Rino pues bueno el Repulsor el transporte Razorbar el otro el que solo puedes llevarse y nunca me acuerdo del nombre los Dreads también los han cambiado los Dreads Spiders nuevos los tres tanques estos guays nuevos que básicamente son Predators entonces todo eso va a cambiar al final vas a tener la gama nueva pero en primaris que no se llame como tal vale porque parece ser que no sé en qué no sé dónde te dice que los Hojaguardas estos nuevos son como los veteranos de del capítulo entonces como si fuesen exterminadores vale entonces bueno solo le falta que les cambien un poco el armamento en vez de espadas y escudos pues que les pongan a lo mejor otro tipo de armas y ese tipo de cosas pero al final vas a tener vas a tener casi todo lo viejo normal en primaris y cosas nuevas que solo son exclusivas primaris por ejemplo como los agresores o los supresores o los infiltradores que en realidad no son exploradores son marines primaris que se dedican a la infiltración entonces yo creo que los únicos que van a quedar como tal van a ser los exploradores porque siguen teniendo ahí el hecho de decir por el trasfondo tienes que tener reclutas humanos que se van entrenando para ser para ser marines o en este caso para ser primaris con lo cual los exploradores lo vas a seguir teniendo de hecho en esta edición los exploradores han pasado de ser tropa de línea a ser tropa de élite ya no puedes hacer un destacamento baratito de exploradores se acabó entonces pues bueno son cambios que se van a ir notando poco a poco ya ya os lo digo entonces por ejemplo en el tema de exploradores pues mira yo os aconsejaría que si os mola pues os pilléis una si tenéis la del conques creo que vais a tener acceso a tanto con rifle de francotirador como normales que vienen con un volter pesado pero ya está sabe porque son élite o sea no son tropa de línea como antes con lo cual ya no vas a poder hacer el destacamento baratito ya no tienes por qué pillarte tres unidades de esas pero bueno todo esto mañana pues lo podemos hablar tranquilamente en el directo que como sabéis os lo recuerdo que va a ser haciendo listas si tenéis alguna lista pues mañana la proponéis y a partir de la Star Collecting la podemos la podemos sacar de hecho la primera seguramente sea de marines vale y vamos a utilizar como no ha salido caja de marines genéricos por así decirlo sino que han salido solo del suplemento las las battle las cajas estas de patrulla vale como esas solo han salido de la de los lobos de la Death Watch y se ha filtrado la de los ángeles sangrientos bueno pues haremos una lista a mil puntos tomando como base la caja de vanguard vale de Space Marine Vanguard que está bastante bien y pues con unas cuantas cosillas las las ampliaremos a ver las Battle Force son en diciembre lo digo creo que se llaman Patrol Combat o algo así fuerzas de combate patrulla o no sé pero vamos que son patrulla básicamente son 500 puntos arriba abajo porque muchas de esas como viene con el armamento más o menos fijo determinado pues tampoco varía mucho en puntos vale porque a lo mejor 505 o 499 pero bueno están en torno a eso 500 puntos 25 puntos de poder si juegas en narrativo entonces pues bueno la idea es eso con esas cajas vale que es una buena forma de empezar o coger una Battle Force de diciembre puedes hacer una lista de mil puntillos y más o menos como ampliarlas muy buenas Francis pues nada aquí estamos hablando de del directo de mañana vale que va a ser algo distinto pensaba que no iba nos iba a interesar tanto la verdad así que bueno pues nada mañana espero que muchos saquéis ideas vale si empezáis ahora pues también podéis una forma sencilla de empezar y ya está vale yo son ideas que os voy a dar vosotros podéis empezar a partir de ahí o si veis que esa unidad no os convence bueno pues empezar a partir de otra que creo que eso es lo bueno o sea yo os voy a dar ideas o por ejemplo pues en el tema de la guardia de la muerte pues unidades que yo pruebo que considero que son buenas pues te diré oye mira pues si juégala porque es bastante polivalente está bastante bien te puede ayudar mucho vale ese tipo de cosas o sea el directo de mañana va a ser básicamente eso esas escamas no quedarían bien en blanco hueso estas dices de aquí las últimas de la cola no te preocupes porque luego tengo este azul cielo de vallejo o sea van a tener ese toque blanquecino pero azulado tampoco quiero combinar muchos colores vale soy más de pues eso que lleve todo aunque a lo mejor haya al final cierta transición vale más clarito pero si es verdad que en algunos si que lo tendré que pintar en blanco como aquí el caballero este porque básicamente va a ser una calle el herrabundo vale que viene que viene en el codex de manuscritos y eso entonces como es un croxigor guay pues este si que lo haremos en blanco y le daremos otros toques vale me falta algo por la cara entonces pues bueno estos van a ir poquito a poquito que tampoco tengo prisa la verdad en pintarlos estos a lo mejor no sé es verdad que son son figuras muy chulas si sois amantes o os gustan los hombres lagarto pues mira antes de pillaros los croxigor que tienen muchos años ya los del agurso pillaros estos que molan mucho más entonces pues eso el directo de mañana va a ser algo distinto vamos a probar a ver que tal si os gusta pues bueno de vez en cuando lo traeremos por ejemplo cuando vayan saliendo más más fuerzas de combate o por ejemplo en diciembre cuando salgan las battle force pues podemos traerlo y decir oye mira yo quiero comprar una battle force como la ampliarías la battle force porque a lo mejor en la battle force venga yo que sé mil puntos lo quiero ampliar a mil quinientos bueno pues podemos ver opciones vale casi todas estas cajas ya os lo puedo asegurar que viene un cuartel general con lo cual vais a necesitar un segundo cuartel general para hacer un batallón entonces claro depende que segundo cuartel general cojas pues puedes meter otras unidades o puedes hacer cierta estrategia vale muchas veces no es lo mismo cogerte un capitán normal y corriente que cogerte por ejemplo a a tigurius si te coges a tigurius a lo mejor estaría guay que cogieras pues en no un capitán o sea un teniente fijo y tigurius vale pues a lo mejor estaría guay que cogieras un segundo un otro capitán más vale pero si coges un capitán no hace falta que cogas un segundo por el tema reglas auras entonces pues bueno eso lo veremos también es algo que me apetecía hacer con vosotros a ver pues no sé que ideas tenéis vosotros o colecciones etcétera etcétera que os parece si pensáis que a lo mejor pues ciertas a lo mejor ciertos agrícolas se pueden ampliar de otra forma vale pero lo vamos a hacer todo desde una perspectiva un poco de decir a ver no nos vamos a gastar aquí la millonada vale pero si vamos a comprar vamos a adquirir algunas cositas que bueno que sabemos que son buenas y que nos van a ayudar pues hacer hacer una buena partida hoy de hecho me preguntaban que a ver si podía sacar una lista de 2000 puntos los de marines del caos vale no que fuese competitiva sino que por lo menos pudiese ganar en pachangas o sea echar una pachanga con un colega 2000 puntos y que por lo menos hiciese algo que no solo perder marines del caos no estoy muy puesto vale entonces pues no sé en ese no os puedo dar consejo pero en muchas otras si os puedo decir oye mira pues jugar esto jugar lo otro vale ese tipo de cosas a ver que hay ejércitos que lo tienen más fácil vale para ganar que otros eso lo tenéis que tener claro desde ya o sea desde ya meteros en la cabeza que hay ejércitos que ganan más fácilmente por unidades estratagemas que poseen habilidades que otros pero eso no quiere decir que ese ejército no sea que sea invencible no se le puede ganar vale lo que pasa que a lo mejor pues otro ejército normal y corriente le cuesta un poco más pero que sepáis que a todos los ejércitos se le puede ganar de una forma u otra este es un 0-0 no son pinceles de de Game Wars o si no es de un pack que compré en Amazon hace tiempo y estoy pintando con ellos últimamente y me están gustando de momento he utilizado el 1 el 2 el 0 y el 0-0 porque para el triple 0 pues tengo otros por ahí que los llevo usando más y estoy más acostumbrado o sea que parece un infinito más que un 0-0 no sé está bastante guay la punta no se deteriora mucho vale y coge bastante bien para empezar está bien vale os lo decían en los primeros directos no os gastéis un pastizal en pinceles sobre todo si estáis empezando vale gastaros el dinero en pinceles cuando llevéis pues cierto cierto rodaje los pinceles de la workshop son cagar los mejores son los de Bellas Artes los de calidad media oye yo pinto con los de la workshop y los de tinta y pincel seco a mí me gustan mucho de la workshop también hay que saber usarlo o sea si es verdad que a lo mejor en Bellas Artes te sale algo más barato un tipo de pincel así pero tampoco son tan malos como otros por ahí entonces pues bueno todo es saber utilizarlo con maña y saber cuidarlo a ver si calidad precio te va a salir a Bellas Artes y te van a recomendar mil sintéticos de pelo natural te van a recomendar mil pinceles entonces para empezar pues cógete algo asequible económicamente vale que digas mira van a llevar mucho trote porque voy a estar empezando pero bueno no me importa porque pues eso es lo que os decía pero a ver podían ser peores pero también mejores hombre no claro no se ha jodido pero tened en cuenta que si los hacen mejores te los van a cobrar más caros entonces yo me quedo con la calidad que tienen ahora y fuera que no los empeoren pero que tampoco los suban más entonces pues bueno eso es lo que os decía que si vais a empezar pillaros el típico pack barato que podéis tener por por adiexpress por amazon 5 o 10 pinceles por ejemplo ponen entre 5 o 10 euros para empezar están bien vale ya está tampoco os compliquéis la vida en coger un pincel bueno nada más empezar porque como lo destrocéis habéis gastado pues eso una cantidad considerable y os habéis cargado un pincel bueno es preferible que os carguéis un pincel un pincel por ejemplo de euro y poco a no uno de 5 euros vosotros lo vais a lamentar menos y vuestro bolsillo también perfecto bueno es como el tema pinturas si te gusta pintar con vallejo pinta con vallejo si te gusta pintar con game warsaw pues ten en cuenta que vas a tener esos botes o sea los botes de game warsaw aquí los veis los botes de otro estilo pero porque yo cambié he ido cambiando poco a poco las pinturas a los botes de de estilo de estos ¿no? botes de gotero por así decirlo como son los botes de vallejo entonces si no queréis hacer este trabajo pues cogeis compráis la gama de vallejo y fuera intentáis que los colores más o menos sean los que queréis y ya está también es otra opción o sea por igual que de pinceles por colores tenéis también mucha gama y mucha variedad con lo cual tampoco hace falta aquí necesitaba un polín de luz pues tampoco hace falta que os digamos calentéis la cabeza buscando ¿vale? vais a tener mucha variedad tanto en pinturas como en pinceles coger al final los que más cómodos os sientan o con los que más cómodos estéis y ya está ese es el consejo que que os puedo dar a ver con el paso del tiempo pues esto es como todo vas adquiriendo más práctica más destreza pues bueno puedes ir ya con pinceles mejores ¿vale? así que pero bueno mañana os espero a todos aquí Iván soy muy fan de tus castos de twitter si utilizo cosas muy random ¿no? oye que es para que más gente vea el directo ya está es una forma de llegar a más gente la verdad esto es como el que yo lo he visto en lo he visto en instagram ¿vale? no sé si usáis mucho instagram pero si miráis el hashtag en instagram de warhammer os vais a encontrar cosas que no son de warhammer o sea yo me he llegado a encontrar fotos de gente haciendo un puzzle y llamarlo warhammer en instagram o gente que es o sea es en plan decir no sé el puzzle de que es de un marine espacial porque ahí es digamos que en instagram no es etiquetar una foto con etiquetas en un concepto digo pues nada oye y más de gracia sabes esa gente y dices esta gente quiere llegar a más gente y quiere que más gente se entere de esto ¿no? pues cojonudo yo que sé ahí tienes la opción sabes de momento no es como o sea creo que de momento no es como esas dos redes sociales ¿vale? tanto instagram como twitter no son como youtube y twitch que si pones una categoría que no es pues el vídeo te pueden pegar una típica penalización ¿no? es decir por ejemplo imaginaros que estamos jugando a fornite y le pones class royale te van a decir que no porque para eso están las categorías ¿no? en twitch o para eso tienen las categorías los directos para que la gente también busque por categoría en twitter y en instagram poned lo que queráis no pongáis cosas absurdas ya está los de army builder también están muy bien army builder o army painter cachondo es que creo que se llama army painter la marca esa que también vende pinceles creo creo que sí tened en cuenta muchas veces que si queréis perdón no hombre que te quise es que army builder suena más a un battle script que había antiguamente ¿vale? que se llamaba así army builder era para hacer listas y cosas de esas luego ya la gente empezó a utilizar el battle script y ese creo que ya se dejó en desuso y ya ni siquiera lo puedes descargar no sé movidas de esas entonces yo ya os digo que a ver si vais a utilizar twitter e instagram como red social para pues no sé compartir vuestro trabajo y eso utilizar los hashtag que estén no sé pues un poco en tendencia ¿vale? yo os diría que evitéis un poco los que son más rollo pues política y ese tipo de cosas ¿vale? porque habrá gente que llegue te trole te toque las narices o fútbol y ese tipo de cosas ¿no? pero si por ejemplo habéis subido una foto habéis hecho un dibujo una ilustración y está por ejemplo yo que sé de moda o tendencia en ese momento ese hashtag de por ejemplo lucifer la serie de lucifer ¿no? cuando saquen la segunda parte de esta última temporada utilizar ya está ¿por qué? porque la gente va a consultar ese hashtag la gente va a ver va a ver tu dibujo si le gusta te va a dar a follow te va a seguir esto es como los que busco amigos ¿no? busco mutuals ¿no? en twitter y dale retweet y pones unas cuantas categorías que a lo mejor no tienen nada que ver entre ellas pero te gusta te gusta ¿no? ver hablar de eso a lo mejor hablas de por ejemplo hablar de warhammer como hablar de novela policíaca pues ya está buenísima lucifer me falla la última temporada que han sacado bueno yo creo que la última van a hacer un cierre y ya está yo me he visto la serie le pasa como a todas las series ¿vale? tiene tiene temporadas más bajas más altas yo por ejemplo menos la última temporada de sobrenatural me he visto todas y os puedo asegurar que la que menos 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 me gusta es la jodida temporada de los leviatanes es un puto asco de temporada no la veáis si veis sobrenatural esa temporada saltarosla no pasa nada no vais a perder nada y es culpa tuya no la he visto porque la vi a esta hora ya la veo en tus directos pero si la última temporada que han sido ocho episodios ¿no? ya la habrás visto o no la has visto todavía que no sé no sé cuántos episodios eran la verdad porque muchas veces cuando empiezo una serie no me fijo en la cantidad de episodios ¿sabes? la veo del tirón y fuera entonces pero bueno tened en cuenta que a ver la serie es así si dan mucho juego y eso Netflix no las va a quitar porque sabe perfectamente que la gente la va a ver una y otra vez y gente a lo mejor vuelve a la plataforma cuando la serie porque de hecho Lucifer ha sido gracioso la cancelan le insisten insisten aficionados de Lucifer que vuelva y la coge Netflix y Netflix la hace bueno la hace a su manera ¿no? pero por lo menos la haces no es como la típica serie que cancelan y nadie recupera y te quedas ahí ¿y ahora qué hago? ¿cómo termino yo esta serie? ¿qué me veo? ¿qué hago? creo que eso es lo peor ¿vale? que hacen con las series el no terminar una serie en condiciones si la estás siguiendo y te gusta pues es una es una putada y te la acordes porque no vamos a decir otra cosa es una putada tío ver una serie en mucho tiempo y decir ¿y ahora qué? ¿qué pasa? Mindhunter cancelada creo que muchas de Marvel muchas de Marvel que estaban en Néfrid las han cancelado también y a lo mejor con dos dos o tres temporadas no las han seguido pero en cambio el otro día vi la noticia buenísima la serie de Loki no sé si lo sabéis que en Disney Plus va a haber una serie de Loki del de Marvel no se ha estrenado la primera temporada ¿vale? y ya han renovado por una segunda es decir ¿cómo narices sabes si la serie va a ser buena o no para renovar por una segunda? porque por ejemplo con The Witcher tenías como referencia los libros y los videojuegos y podías un poco juzgar si has sacado un trabajo en condiciones en función de los libros y los videojuegos ¿vale? pero una serie de Loki es como si la de Bruja Escarlata y Visión la renovan por otra temporada más hay series y pelis de 40 cada vez si viste la peli que se llama Space Marine o de Ultramarine o algo así se llama la gente le tiene una tigre a esa película a mí me parece que para echar la tarde si te quieres poner algo de fondo está guay pero no es un peliculón así la primera serie que ver te puedo decir que no hay ahora mismo está sacando Marvel los cómics de Marnius Calgar pero serie que yo creo que próximamente se estrene estaban trabajando hacia finales del año pasado o sea finales 2019 primeros de 2020 en la serie de Eisenhower ¿vale? el inquisidor este entonces yo espero que sea una serie buena y guay y digas ostras esto merece esto merece esto promete entonces pero bueno no sé se me pasó como una serie que no recuerdo el nombre ahora para que tienen una máquina del tiempo y envían colonos a la época de los dinosaurios y otra que era de River en el Amazonas rollo fantasmas creo que esa de los dinosaurios era Terranova me parece que solo sacaron una temporada o algo así me suena también la de Terranova y editoriales de libros en Warhammer 40.000 en español pues tienes Minutablo Timurmas o sea si quieres libros en español tienes Minotauro o Timurmas es que ya no me acuerdo como se llama pero bueno que son si pones Editorial Minotauro Editorial Timurmas ahí tienen van sacando van sacando creo recordar cada dos meses tres un libro de la herejía aparte también están sacando pues bueno los que van pillando de hecho Sigma los que quedaban algunos de de Fantasy tienes una especie de libros no me acuerdo como se llaman pero centrados en personajes hay uno de Sigmar hay otro de Nagas hay otro de la la división esta que tuvieron los elfos cuando fueron elfos oscuros y altos elfos tienes esa serie de libros serie de libros que en realidad juntan tres o cuatro vale es un libro son tres o cuatro libros en uno y está bastante guay o sea libros así en castellano tenéis pues eso no sé si Stimul Mas o Minotauro una de las dos pero bueno que bien sea la misma porque una compra la otra ya está entonces pues bueno tenéis esas esa editorial ahora mismo con libros en para libros en castellano de Warhammer 40.000 mi consejo es que lo primero pues te leas un poco el trasfondo del códex o sea del reglamento si tienes el reglamento gordo si no pues te puedes ir a lo diré a la wikia hay que opinar como se llama nunca me acuerdo de cómo se llama la wikia de Warhammer 40.000 os lo puedo mirar bueno os lo miro si queréis y os lo digo vale esperar que lo mire os podéis ir a la wikia a wikihammer vale os metéis en wikihammer pues eso ponéis wikihammer en google os metéis ahí en wikihammer y vais a encontrar muchísimo trasfondo desde la herejia de horus personajes primarcas conflictos si eres jugador necron y te interesan los necrones pues vas a tener la guerra de los ancestrales y los zetan con los necrones y los eldars vas a tener todo ese contenido vale en wikihammer entonces mi consejo es pasaros por ahí una vez que te has empapado así de ese trasfondo pues le te yo te diría que los tres los tres primeros libros de energía de horus vale esos seguidos luego ya el cuarto y el quinto puedes también y luego ya en función de como quieras luego también tienes por ahí sagas pues por ejemplo la saga de Eisenhor también tienes una saga llamada así como batallas que te van contando como relatos de conflictos y eso no sé en función o sea si juegas marines pues la energía de horus te la vas a tener que leer sí o sí porque es una parte ¿no? del juego si juegas si no juegas marines pues a lo mejor pues no te interesa tanto entonces pues bueno pero vamos en ediciones minotauro tenéis tenéis esa variedad de libros y cada dos meses o así más o menos suelen sacar una lo diré un libro de la energía de horus al castellano porque ahora mismo Black Library va por no sé si es el segundo segundo o tercero del asalto a terra o sea que el asalto a terra de la final está casi casi creo que van a ser seis siete libros me parece que dijeron y una vez que termine el asalto a terra no tenemos ni idea por dónde va por dónde va a ir lo mismo te siguen contando los años posteriores lo que llamaron la purga ¿no? de cuando todos se aliaron para para ir a cazar a los herejes en plan Gilliman crea el adeptus astartes como tal ¿vale? que sigan el códex que no sigan el códex ese tipo de cosas esos conflictos adiós que pases buena noche y a disfrutar del fin de entonces pues bueno tenéis ahí tenéis ahí contenido ¿vale? y si no pues oye siempre tenéis la voz de Horus para escuchar los podcast y os enteréis también de bastante trasfondo entonces pues bueno por contenido no os preocupéis porque creo que algo bueno que tiene un 40.000 es que contenido hay bastante entonces pues bueno lo busques de una manera lo busques de otra sean códex sean libros hay hay bastante contenido con lo cual bueno eso está guay viene bien te enteras de muchas cosas pero bueno casi siempre los códex y el reglamento es donde viene más el contenido actual ¿no? de esa edición pues te puedo asegurar que hay otro Croxigor que tiene más oros bueno ten en cuenta que tienen este rollo azteca ¿no? entonces pues bueno eran famosos por los oros pero bueno sí es un poco en oro porque no sé como que metálico no los veía la verdad no los veía esta gente con cosas metálicas los veía más con cosas doradas y y bueno pero bueno no sé si tenéis alguna propuesta para mañana en concreto pues decírmela y a lo mejor pues empezamos con ese con ese ejército o empiezo yo con uno pues bueno aprovechando la colección del conquest ya que no le gusta el rosa no no rosa no a ver para pintar algo rosa pues no sé es que no no es un color que utilizo poco ¿vale? pero que sigo ruidoso piénsalo mira solo pintar de rosa si sale full green y los hijos del emperador y son miniaturas a la altura de la guardia de la muerte o sea te lo digo en serio si salen minis a la altura de la guardia de la muerte de ese ejército no o sea con esa cantidad de detalles como tiene la guardia de la muerte ¿vale? y que dices solo con ver la minis sin ni siquiera pintarla nada más que montarla ya distingues que es de la guardia de la muerte pues si sale algo así con los hijos del emperador y full green puede que me los haga y puede que los pinte y le demos ese toque rosa al chillón guay cuidado que esto queda grabado pero esto queda grabado 15 días luego desaparece a no ser que lo suba a youtube y quede fijo esto luego desaparece a los 15 días o sea si os habéis dado cuenta los primeros directos del canal desaparecen de twitch por eso os os sugiero y os insto a que si eso pues en youtube también me sigáis porque allí se quedan los directos por lo cual si en una eh que dijiste esto en un directo ah si espera voy a verlo te veo editando esta parte del video que va el directo aquí tal cual sube no sube la cuenta atrás esta de unos minutos no si a lo mejor empieza en 5 4 3 2 pero si sale el minis a la altura de la guardia de la muerte si puedo coger y pintar alguna de los hijos del emperador pero como no creo que salgan este año este año no van a salir y al año que viene a ver puede apuntar a que salga el año que viene a lo mejor alguna mini de traidores pero lo que no me ha cuadrado este año es de la salida del códex de lobos y sangrientos muy juntos pero el de los ángeles oscuros no entonces puede que a lo mejor no salga full green pero yo que sé lo mismo se animan a sacar al león no allá por cuando salga el códex de los ángeles estaría guay la verdad que sacaran al león te lo recordaré siempre jajaja a ver que tengo cosas de diablillas de slanes pero que no me voy a poner a montar diablillas y pintar diablillas francis pinta un marine pues mira tengo el marine ruidoso lo tengo por alguna caja vale tengo el marine ruidoso este que salió en plan guay con la melena el volter este guitarra guay que tienen ellos y eso lo tengo que tener por algún lado porque está sin montar vale es una mini que la tengo ahí sin montar entonces bueno quien sabe a lo mejor algún día me animo lo monto y lo pintamos así en plan rosa chillón quien sabe es que pintar tiene que ser porque el ejército lo pida vale pero no pintar porque si porque como pinta un marine luego al final lo voy a acabar despintando mira Iván si sacan al león yo hasta me hago ángeles oscuros fíjate lo que te digo que no es moco de pavo oye es que a ver yo si sacan al león igual que si hubiesen sacado a le man rush en esta edición pues es una mini que me voy a comprar aunque no juegue con ellos pero es una mini para tener ahí en plan decir mira lo tengo o algún día le dedicaré el tiempo y lo pintaré y ya está pinta un marine dice francis digo en plan bien a ver si si un marine rosa puede quedar muy chulo si no le das un rosa muy chillón es un color que puede quedar muy chulo también si lo mezclas con otro que llame un poco la atención pero de momento ya os digo que pintar rosa no me vais a ver pintar rosa traeros marines y pues eso lo que hablábamos caradrons custodes pues si también los vais a tener o sea no os preocupéis porque también van a venir al canal entonces porque el otro día decíais la gente no sabe votar tenía que haber votado los caradrons tenía que haber votado los custodes bueno a ver esto es democrático lo que no voy a haceros es como os comenté de cojo os pongo la encuesta votáis y al final hago lo que me salga a mi de mis cascabeles ¿vale? no eso no voy a hacerlo entonces como eso no iba a hacerlo pues bueno salió hombres lagarto pues nada pintaremos hombres lagarto y luego pues iremos intercalando pues con otras miris pero bueno eso eso ya os dije que este mes íbamos a hacer más cosas no solo pues eso no solo pintura de algo en concreto ¿vale? si no queremos pues eso intercalando intercalando proyectos por así decirlo que creo que es lo bonito y lo guay ¿vale? a ver que puedes centrarte en pintar algo durante mucho tiempo pero si te agobias o dices mira necesito cambiar porque estoy hasta las narices de estos colores pues cambia y ya está ¿vale? la pierna hoy madre mía tengo la pierna hoy fastidia pero bueno pues nada no sé si habéis visto la noticia la comento que ha sacado la workshop de tres motivos por lo que ir a sus tiendas Games Workshop primer motivo todos los meses van a parecer ser regalar una miniatura este mes creo que regalan una de las hijas de Moratti segundo va a haber una especie como de monedas que puedes coleccionar porque cada mes sacarán un tipo de moneda o no sé qué en plan en plan coleccionable ¿vale? y tercero creo que te sacan un set de pinturas elegías no sé si eran diez pinturas lo leí así por encima ¿vale? y la más cara te la regalaban o algo así creo que era de las diez que elijas la que más cara te salga te la regalaban no sé qué leches no sé yo personalmente si con la que está cayendo que mucha gente ahí se si se están con los del confinamiento y cosas de esas es muy buena idea sacar eso ahora no sé no sé qué opináis vosotros de eso la verdad pero yo creo que ahí se les ha ido un poco la pinza qué lástima que no tenga una cerca si muchas veces no es tener una cerca ¿no? o sea es el hecho de que con la que está cayendo con todo esto de la pandemia y todo esto que ahora saques esa esa oferta o esa ese incentivo ¿vale? para que la gente vaya cuando te están diciendo de quédate en casa yo lo veo un poco es que lo veo un poco absurdo claro y dices tú vale aunque la tienda tenga esas medidas de seguridad ¿no? una fila a lo mejor solo dos depende de la tienda ¿no? dos dentro ese tipo de cosas pero es que va a ser complicado el hecho de decir es que puede ahí la gente que esté esperando fuera si no lo controlas bien la gente se empieza a juntar empieza a charlar al que le esté tocando haciendo eso va a decir joder no sé esto lo podrías haber hecho en otro momento ¿no? pero también veo por mantener el personal contratado sí a ver yo también creo que es eso ¿vale? pero por ejemplo creo que en Reino Unido a partir de este jueves iban a cerrar las tiendas de allí no sé si a lo mejor 15 días ¿vale? entonces a ver yo creo que es como todo que no puedas juntarte ¿vale? tampoco te debe impedir el hecho de ir a comprar ¿vale? puedes ir compras a lo mejor charlas 5 minutos con el dependiente ¿no? con el personal pues aconsejame esto aconsejame lo otro aunque no te puedas quedar allí a jugar o a o lo diré o a pintar o lo que sea ¿vale? pero no sé hazlo de otra manera yo creo que esto hubiese estado mejor yo desde mi punto de vista ¿vale? cuando se hubiese vuelto una normalidad de pandemia distinta ¿vale? cuando ya a lo mejor estuviesen las cosas mejor de lo que están ahora pues ahí a lo mejor si dices oye mira ya están las cosas mejor vamos a llamar a la gente vamos a traer a la gente ¿no? para que venga pues a lo mejor ahí sí si hubiese estado bien esa técnica ¿no? pero es que ahora mismo cuando muchos países se están planteando el hecho de decir si no tienes que ir a trabajar o a médicos o algo quédate en casa no salgas entonces no sé por eso e incentivar a la gente aunque sea a comprar pues sí la verdad es que yo mira yo te diría un incentivo ¿vale? porque el año pasado creo recordar que Goblin Trader hizo algo parecido para lo del Black Friday ¿vale? entonces si imagínate que el Agurso hiciera algo parecido para el Black Friday ¿no? en plan de decir ven y por cada tres cajas que te lleves yo que sé te regalamos dos pinturas o ese tipo de cosas ¿no? eso a lo mejor estaría bien o por ejemplo a ver de los tres intentivos que han sacado a mí el de coge diez pinturas y la máscara te la regalamos no me parece tan mal porque te puedes llevar una tinta te puedes llevar una textura te puedes llevar una contrast ¿no? en plan de decir ostras que necesito esta contrast pues mira me cojo las otras baratas la contrast la cara me dan la cara que es la contrast que quería pues ese tipo está bien ¿vale? pero lo que no me ha parecido bien es que la miniatura es una elfa de las hijas de Kainé que seguramente sea una de las que viene en la caja que ni siquiera es una mini exclusiva porque si me dijeras es que esta vamos a sacar una mini exclusiva ¿no? por ejemplo una hechicera elfa bruja o un personajillo elfa bruja que vas allí lo coges veinte pavos vas a la tienda pues vale como decían cuando es lo mismo que hacen cuando son los aniversarios o los cumpleaños de la tienda que ponen una miniatura para ese evento pues entonces sí pero hacerlo con una mini que viene en una caja seguramente de esta de que compras diez y una de ellas es esa me parece un poco absurdo o sea por eso te lo quiero decir o sea y no es ir todos los días que te van a dar una seguramente vas te fichan y el siguiente no es que ya te has llevado la tuya ¿sabes? te van a dar una al mes yo no veía más si poner un pequeño personajillo ¿no? por ejemplo algo de ese ejército o de esa temática ese mes entonces pues eso vas es como si fuese un aniversario de tienda vas compras gastas lo encargas ¿vale? pues yo lo vería algo más así si quieres incentivar a que la gente vaya pero claro ¿qué pasa? aquí creo que sobre todo la gente se vuelve loca entonces ahí va a estar la gracia hay mucha gente que no sale de casa por miedo sí, a ver gente que tenga familiares no sé hijos abuelos padres mayores mujer embarazada pues no va a salir claro a lo tonto no es para menos pero no se puede vivir acojonado siempre a ver acojonado no se puede vivir pero tampoco es coger desde mi punto de vista ¿vale? y es como mucha gente de salgo venga fiesta no sé qué a ver tenle un poco de respeto al virus ¿vale? entonces tío me acaba de surgir una idea de negocio ¿sabéis esos bares que son también librerías? y vas ahí a tomar algo y a pillar libros y demás o lados y libros sí pues podría hacer una especie de bar warhammer y vas ahí a tomar algo y a pintar o a montar comida temática y tal eso se llama bar joseph bukman en warhammer world creo que por andalucía también hay otro porque creo que alguna vez han hablado así en los vídeos de bizarra en sus vídeos en deep games o algo en plan así bares con temática vale bares así con temática pues eso que puede ser el típico bar freaky ¿no? que a lo mejor hay recreativas todo ambientación de videojuegos y eso bueno hacer uno así de warhammer estaría bien lo que pasa que tendría que ser un local enorme porque tendrías que añadir la parte comedor barra y eso y luego una parte de mesas para poder montar pintar y jugar a ver es que uno de los sueños digamos o de los viajes que yo quiero hacer es ir al bar joseph bukman en warhammer world y dejarme allí pues eso los ahorros comiendo porque de hecho hacen puedes pedirte quiero una bugman triple x sabes en plan cerveza y ese tipo de cosas es que soy muy freaky soy muy freaky del aborso no la verdad es que es un sitio que a ver si te gusta todo este universo pues es como la meca ¿no? el vaticano es un sitio que tienes que ir a conocer al menos una vez en la vida si te lo puedes permitir tienes que ir una vez en la vida o sea ¿no? es como no sé la gente que es amante de la cultura japonesa y dice una vez en la vida tienes que ir a una semana y experimentar Japón pues lo mismo te puedo decir yo con esto una vez en la vida tienes que ir a warhammer world ver los dioramas ver toda la sala de exposición mira yo cada vez que veo vídeos de gente que ha ido y ha experimentado eso solo hacen ponerme los dientes largos te digo en serio o sea ahí hay dioramas exposiciones de la leche minis de hace años en plan hiper viejas y antiquísimas pues no sé es algo que dices ostras pues por qué no lo voy a hacer ¿no? esto es como el típico yo soy super fan ¿dónde está Warhammer World? en Reino Unido en Nottingham más concretamente es un edificio enorme y lo primero que vas a ver al llegar antes era un Marine ahora es un Storkas o sea que ahora ha cambiado ha cambiado sigue estando por allí el Reino que yo si pudiese me lo traía o sea tienen un Reino a escala más o menos a escala allí en la puerta y mucha gente pues eso se saca foto con el Reino con el Marine con el Storkas o sea es un sitio pues eso lo que os digo cualquier aficionado de fútbol ¿no? hay que ir a ver la final de la Champions una vez o hay que ir a no sé qué pues yo creo que para cualquier aficionado de las miniaturas es muy recomendable ir lo bueno de Warhammer World es que tienen dentro una tienda física de Forge la división de miniaturas de resina ¿vale? de Forge World de titanes primarcas pre-rejilla y todo esto tienen ahí una tienda con lo cual puedes pasar y te lo llevas para casa te jorobas porque te están tentando a comprar o sea es que es buenísimo porque en sus tiendas no se puede comprar ese contenido o si eres de fuera lo tienes que pillar por internet pero si vives allí vas allí lo coges en la tienda y te vas ya está no yo quería un ultramarine pero si tienen algunos marines dentro ¿vale? de la exposición lo que pasa que a ver con la salida cuando se ha conhecho Sigmar pues pusieron a las torcas una tienda de Forge ¿no? la tienda sí yo creo que es yo creo no lo sé ¿vale? porque pero creo que todo el que viene de fuera ¿vale? que no vive allí que puede ir es que voy una vez cada dos meses como que lo que a lo mejor más le puede llamar aparte de los dioramas y eso es la tienda de Forge porque vas y dices mira me voy a traer el primarca mío preerejía oficial 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 con su cajita oficial y todo sí es que es la putada que es la única tío o sea es que es yo si fuese allí no me iría la parte de Warhammer 40.000 no me iría la parte de Hecho Sigmar no me iría la parte de Black Libra y no yo me voy a la tienda de Forge World ¿por qué? porque me voy a traer cosas de esas ya está es para eso me voy a esa tienda para traerme cosas de esa tienda ¿para qué me voy a cosas de Warhammer 40.000 si puedo ir a mi tienda amiga y pedirlo ¿sabes? y me lo traen la de Forge tarda bastante más y muchas cosas en plan decir las tienen o reponen o reponen porque están agotadas pero dices coño si es que voy a una tienda pues tienes la oportunidad entonces pues no sé eso es un poco la gracia ¿no? de ese sitio creo que es un poco la gracia de Warhammer World luego es eso toda la cantidad de de exposiciones que hay es brutal o sea la cantidad de exposiciones y dioramas hay uno que parece ser en plan como asaltando un palacio imperial así con ultramarines demonios caballeros grises y yo he visto fotos y vídeos de gente caído y es un diorama enorme pero es que son dos alturas ¿vale? o sea empiezas así y hay una escalera de caracol por así decirlo pasarela que va bajando y arriba ves un montón pero según vas avanzando alrededor y vas bajando vas viendo más cosas ¿ves? es que el capellán este o sea ese capellán tío cómpralo en la tienda o sea ves a una tienda y si lo tienen cómpralo no lo pidas ¿vale? no lo pidas ni siquiera por la web porque te va a tardar un huevo ese tipo de cosas entonces para mí ir a un sitio así es no sé tío llévate o sea cómprate algo que sabes que si te lo pides de normal te va a tardar un siglo vale pero ¿cómo se llama el capellán? es un capellán nuevo que lleva el crucius de toda la vida y y un combi y un combi llamas Tarentus o algo así creo que Stiem ¿no? es que no me acuerdo el nombre solo sé que es un capellán nuevo ya está que la única diferencia es que lleva el combi llamas y bueno una pose un poco un poco distinta ¿no? pero es que es eso o sea cuando vas a un sitio así píllate algo que digas es que sé que si lo pillo por internet mínimo un mes dos meses me va a tardar ¿no? bueno pues no te compres cómprate eso 25 pavos no a ver si casi todos los personajes marines os los vais a encontrar mínimo 25 ya os lo digo o sea de ahí genérico ¿vale? personaje genérico me refiero un capitán un teniente un bibliotecario un capellán ¿vale? normal ahora el capellán el moto creo que son 30 o 30 y algo me parece vale ahí se le tienes que sumar la moto Marnius Calgar como viene Marnius Calgar y los dos Wadjard Vitrix pues eso su precio Ragnar creo que sale por 32,50 y Gurius también o sea si es un personaje genérico lo vas a encontrar mínimo 25 máximo 30 si es un personaje con nombre de un capítulo en específico Mephistón Tigurius Marnius Calgar Ragnar el Torgadón de los Puños Imperiales Caivan Esraic efectos estos de 30 para arriba en el Warhammer de Señor de los Anillos varían 10 euros los personajes en plan Boromir Gandalf ya pero es que es el Señor de los Anillos te puedo asegurar que si el juego insignia de la Warzone fuera el Señor de los Anillos tendría los precios que tiene 40.000 ¿por qué? porque saben que aún así lo van a vender ¿qué pasa en 40.000? en 40.000 saben que van a vender y los Marines saben que van a vender pongan el precio que pongan la gente se lo va a comprar entonces juegan contigo porque es decir y si encima tiene buenas reglas y es un personaje utilizable que dices ostras que es que está muy bien te lo vas a acabar comprando sí o sí y añádenle a eso que sea de un capítulo que tú colecciones es decir imagínate coleccionas sangrientos ¿cómo no vas a tener al nuevo Mephistón? lo tienes que tener coleccionas puños imperiales pues ¿cómo lo vas a tener al Capitán Torgadón? este ¿cómo se llame? lo tienes que tener si es manos de hierro ¿cómo no vas a tener al Padre Feirros? que es el Padre de Forja así llamativo lo tienes que tener si coleccionas ultramarines ¿cómo no vas a tener a Giliman y a Marnius Calgar? al final te lo vas a acabar comprando con lo cual vas a pagar el precio o se lo pagas a ellos o no sé eso lo compras de segunda mano o lo que sea ¿vale? pero si lo compras de segunda mano por ejemplo porque alguien lo quiera vender por Wallapop esa persona ya se lo tuvo que comprar entonces al final a no ser que te hagas tu propio capítulo que dices mira paso olímpicamente yo me creo mis personajes y eso si coleccionas un capítulo de Marines en concreto esos personajes van a acabar ¿vale? es como si juegas la Guardia de la Muerte ¿cómo no vas a tener a Mortario Natifus? por narices no tienes que tener porque son buenas minis pega bien y tienen reglas buenas o por ejemplo en los mil hijos ¿cómo no vas a tener nada más Nussi y Arriman si son de los mejores psíquicos que te puedes encontrar? los vas a tener o sea es que es así de simple ¿vale? que muchas veces juegan con eso o sea que lo intuyes porque dices es que la gente se lo va a comprar sí o sí con lo cual pues bueno te resignas un poco ¿no? o sea ¿qué le voy a hacer? pero ya está chicos yo que sé esto es no es resignación sino que es en plan decir pues bueno es lo que hay ¿vale? yo tengo todas las versiones de Marnia Uscalgar normalito ese que venía así con el estandarte y un brazo ahí y la versión es terminador y ahora la versión con la armadura está guay que le han puesto Gravis igual que tengo pues a Tiburius de antes y el Tiburius de ahora el de antes lo utilizaré como un bibliotecario normal y corriente de toda la vida a lo mejor le cambio la cara o cualquier cosa para que sea más distinguible pero ya está entonces es a lo que te arriesgas ¿vale? cuando coleccionas eso si haces un ejército genérico que no te mola pues no que no te mole sino que no necesites personajes de esa categoría pues es dinero que te estás ahorrando ¿vale? pero que mucha gente acaba haciendo eso y lo que hacen es que te cogen la mini por ejemplo de Marnia Uscalgar y te la conversionan para que se adapte a lo que él quiere de señor del capítulo porque le mola la pose o ya está está picando porque la gente se lo está comprando sí yo he escuchado el juego de Dark Eres y de hecho ahí hay mucha información de inquisidores y eso ahí hay mucho en ese juego hay mucho trasfondo o sea ese juego que os dice Steam está está muy bien a los que os vaya el rol o a lo mejor si queréis sacar ideas pues yo que sé vais a jugar con inquisidores ¿no? en plan alguna partida con algún inquisidor y eso y queréis sacar ideas de algún trasfondo de inquisidor pues ahí creo que vienen cosas bastante interesantes o sea que bueno si te haces capítulo propio te vas a ahorrar pasta algo considerable por supuesto pero te vas a ahorrar dinero pero ten en cuenta que al hacerte un capítulo propio no vas a tener a lo mejor muchos personajes buenos que tienen los marines porque sí entonces después de coleccionar el caos me sentí sucio jugando con mi inquisidor en ese juego mira después de toda la vida coleccionando ultramarines me siento hasta mal por coleccionar la guardia de la muerte por el tema de las guerras de plaga nuevas porque en la historia de los libros pues eso de las guerras de plaga vale que creo que han sacado dos libros de tres queda uno en el segundo libro gracias a una niña Gilliman vamos no la palma de hecho tenéis la dramatización en la voz de Horus los podéis buscar que ahí dramatizan los libros estos y es como en plan decir joder y yo coleccionando la guardia de la muerte cuando siempre he coleccionado ultramarines soy un poco putada pero que le vamos a hacer un día de estos cuando tenga todo lo de ultramarines pintado y toda la guardia de la muerte pintada ya por dentro de X años en plan coge una mesa enorme de 5 metros por 5 metros y recreo hay una batalla entre ellos estaría guay la verdad hacer eso pero bueno yo que sé no te sientas tampoco muy muy sucio vale esto es como los que por ejemplo en fantasy juegan a lo mejor enano si llegan 40.000 es morar los eldars oye que estás jugando eldars si son parecidos a los elfos ya pues ya está ¿no? o en fantasy jugabas imperio bretonia y eso llegabas aquí a 40.000 y dices no venga me voy al caos y a los demonios pues ya está lo mismo o sea que no esos choques es tan guays vale y están en plan pero que narices pues si tú eras toda la vida ya pero bueno por cambiar o sea que esas cosas están están guays hacerlas por eso una de las cosas que está guay es que cojas y cuando tienes tu primer ejército si haces eso que el invierte te da una colleja hay cosas en las que ha pasado pero bueno joder Gimli se lleva bien con Legolas a lo mejor te da un poco la certeza de decir oye que te estás pasando aquí coleguilla pero ya está hombre por eso está bien cuando tenéis ya vuestro primer ejército vale esto ya es gusto personal coger y a lo mejor si quieres empezar otro pero empezar otro totalmente distinto al primero que coleccionaste por ejemplo si has coleccionado marines espaciales del caos pues vete a lo mejor a un ejército senox por ejemplo si has coleccionado marines pues vete a lo mejor a unos demonios o algo de eso ¿por qué? porque sales digamos que sales de esa línea ¿no? de minis que conoces reglas pintura y es otra temática entonces cuando tienes cierta colección y decides empezar porque suele pasar mucho ¿vale? que la gente tiene cierta cantidad de un este y un ejército y te dice oye mira voy a empezar un segundo ejército o es que un colega va a vender este ejército y me voy a quedar con él bueno pues si no es de lo mismo está guay porque sales de esa zona digamos de confort que te proporciona coleccionar un ejército mucho tiempo ¿vale? entonces bueno pero si no podéis hacer como hace mucha gente ¿vale? juntar ahí veintipico mil treinta mil e incluso más puntos yo llego a ver vídeos Xenox Xenox no Xenos a ver que si quieres coleccionar Xenos pues también si te gusta coleccionar Xenos te recomiendo que vayas a Slames que vas a tener unos cuantos entonces si te gusta coleccionar intrigas conspiraciones que incluso te vayan mal a ti pues mira vete a Finch acógelo con los brazos abiertos y ya está Samun yo tengo un colega con cuarenta mil puntos de caos Space Marine ostras pues ese tiene que llevar toda la vida coleccionándolo porque vamos para tener tantísimos puntos es porque lleva toda la vida coleccionándolo pero hay gente que hace eso y son colecciones de las que luego te tienes que sentir súper orgulloso pero dices es que he coleccionado esto en 15 años en 20 años desde que teníamos 15 años pues ya ves es una colección toda la vida por 17 o 18 años ya ves es que es toda la vida dedicada a los Space Marine del caos lo bueno que tiene es que lo bueno de esas colecciones es que dentro de la colección ves la evolución de ese ejército en concreto a lo paso del tiempo en personajes tropas diseño la escultura de ese momento entonces como que vas viendo una evolución en el ejército que no es decir es que he comprado todo esto de golpe porque un colega lo vendía no es una persona que lo ha hecho poco a poco poco a poco y se ha encontrado con eso o sea que si si mi enhorabuena también de verdad poca gente hace así colecciones a lo mejor se quedan en unos cuantos puntos pero pero no no avanzan más o sea que coleccionar esa cantidad de puntos es admirable la verdad bueno es tiempo que pase una noche yo tampoco voy a quedar mucho más porque me está dando guerra en la rodilla y no quiero estar tampoco forzándola mucho mil gracias por los directos Iván nada hombre gracias a vosotros por pasaros por la acogida que habéis tenido gracias por la acogida que me habéis dado desde el primer día así que bueno nada sabéis que todos sois bienvenidos mañana os espero a las 10 en el directo que creo que no lo vamos a pasar bien y a lo mejor espero de verdad que muchos saquéis ideas para vuestros ejércitos o si os animáis a empezar pues bueno sea un incentivo más vale en plan es que no sé por dónde empezar qué compro qué compro qué compro bueno pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer de esa manera vale para ayudaros un poco a decidir siempre desde una base desde una caja de una star collecting o algo en concreto para que tengáis una base con lo que empezar entonces bueno espero que esto de mañana os sea útil divertido también y no sé aprendamos un poco más todos porque no se sabe enseñado esto siempre vas a aprender algo más cada día a lo mejor el martes me llegan mis minis ah pues nada francis a darle a darle duro esas miniaturas cuáles eran las que habías comprado que no sé si nos lo has dicho el otro día o no porque no me acuerdo tantas cosas ya hay cosas que no me acuerdo entonces pues bueno a ver a ver que tal esperamos que pues eso todos saquemos saquéis algo claro vale del directo de mañana la idea es esa que que tengáis una idea de por donde empezar vale quiero empezar este ejército no sé por donde empezar que compro que no compro vale pues esa es un poco la idea de de los directos que si os gusta pues haremos alguno más vale de un capellán un capellán primaris y la caja de intercesores ah pues mira eh está guay para empezar y de que capítulo lo ibas a hacer porque a lo mejor cojo idea y empiezo si te pasas mañana empiezo con una lista así para para empezar sabes en plan está guay está guay porque si haces ultramarines ya vamos tengo ahí cosillas que puedes utilizar y están bastante bien ángeles sangrientos ah bueno pues entonces nada tenemos a benámides a ver si mañana se pasa y así también puede nos puede dar algún consejo de cómo empezar con con sangrientos me gusta el rojo bueno pues entonces acabarás haciendo también devoradores de mundos o demonios de corne no te cierres puertas eh tú ante todo eh no te cierres puertas si te gusta un color en concreto aprovechalo aprovechalo o mira también puedes hacerte mil hijos preerejía que van de rojo corne me gusta mucho eh si a mi me mola después de nurgle es uno de los ejércitos que más me gusta el problema es que llegar al combate con ellos suele ser muy difícil lección uno sobre ángeles sangrientos tiene una guardia sanguinaria por supuesto bueno pero a ver la lista si mañana hacemos una lista así vamos a coger algo y ampliarlo con la guardia sanguinaria vale porque es que si no empezar desde cero si no coges una base pues va a ser un poco difícil para gente que se esté enganchando porque ahora mismo no hay ninguna caja así había una battle force el año pasado en la que te venía una guardia sanguinaria cinco guardias sanguinarias y cinco de la compañía de la muerte la battle force del año pasado y estaba muy bien para la gente que quería empezar ángeles sangrientos de esa manera pero ahora mismo empezar con sangrientos pues yo cogería pues eso como ha cogido un capellán que está bastante bien dos de intercesores que tienes dos tropas y ampliar un poquillo más a lo mejor pues una está el collecting o algo entonces bueno la idea la idea del directo de mañana es esa ver cómo ampliar vuestros ejércitos o cómo empezar un ejército aunque luego de larga esas unidades no las uses mucho pero te han servido para coger soltura y sobre todo pues aprender a jugar sí la verdad es que es una unidad que a mí me llama la atención ahora a lo mejor puede que llegue más fácilmente al combate y no sufra tanto por el tema de los fuegos defensivos como va a estar ahora y creo que en algunos ejércitos pues ángeles sangrientos lobos es una unidad que puede que se juegue y se vea mucho en algunos casos entonces o por ejemplo los intercesores pesados pues a lo mejor un tío la empieza a jugar la gente de puños imperiales oye estaría curioso ¿no? ver a los puños imperiales jugando intercesores pesados los cicatrices blancas van a jugar seguramente mucha moto y dan speeder cuando salga entonces pues bueno veremos a ver qué cositas se nos ocurren mañana y ya está sobre todo que saquéis ideas base ¿vale? o sea en plan decir vale muy bien pues más o menos yo soy más de pillar minis por la mini o sea por la mini en sí mira pues a ver es una buena opción también pero es lo que os dije si al principio lo hacéis por coleccionar vale pero si en un momento os planteáis jugar decir oye mira llevo yo que sé cuatro meses coleccionando porque sí me apetece echar mi primera partida me apetece jugar me apetece divertirme entonces intentar que lo que tengáis en el ejército vale os sea útil que podáis utilizarlo que no sea ¡buah! ¡qué chusta! con esto no hay Dios que gane entonces intentar eso por lo menos vale que sea útil las cosas que compréis aparte de que os gusten sobre todo entonces pues bueno hacerlo yo si es verdad que muchas minis que tengo de marines son porque me gustan la mini y bueno pues la quería tener y ya está entonces bueno eso sí que lo entiendo pero si es verdad que otras tengo varias copias porque las he probado son buenas y y me han funcionado a la hora de jugar entonces bueno intento intento compaginar ambas cosas vale tener minis con las que pueda jugar y luego tener minis que me gustan por estética ya digo mañana no sé cuánto estaremos si os diré que es a partir de las 10 como ya sabéis los fines de semana lo hago a partir de las 10 por eso de que generalmente la gente el domingo no madruga entonces pues bueno habrá gente que sí pero por regla general pues pues no entonces pues bueno los guerreros de corne a lo mejor pillo algo en un futuro próximo te refieres a los beserkeres de corne ¿no? Francis si te refieres a los beserkeres de corne de marines espaciales del caos vale o a ver los demonios si píllate los desangradores si te vas a pillar desangradores de corne vale de demonios o sea los beserkeres mira yo te aconsejaría que no te los pilles de momento porque son minis viejas y puede que a lo mejor tengan renovación no vaya a ser que te lo pilles y luego una semana después te saquen los nuevos vale porque en algún momento tanto los devoradores de mundos con Angron como los marines ruidosos de los hijos del emperador y Zulgrin van a salir es que estoy casi seguro porque en casi todas las novelas los mencionan de que están ahí de que están ahí igual que Mortarion y que están Magnus entonces van a salir entonces yo con minis así que tienen muchas papeletas de ser renovadas como ha pasado con los marines de plaga como ha pasado con los marines rúbrica de los mil hijos como ha pasado con los marines del caos en general como han pasado con los arrasadores vale la mini de arrasadores nueva que viene en la caja de lanza sombría pero que luego creo que está en una star collecting esas minis a ver no sé que te guste mucho la estética de la mini vieja si no es así espérate espérate porque los van a renovar y seguramente serán minis que estén a la altura pues eso poderos la guardia de la muerte los mil hijos los nuevos marines del caos entonces ese tipo de cosas así si a lo mejor dices es que me gustan yo que sé los cultistas pero es que los cultistas no creo que los renueven vale con lo cual pues bueno si te gustan los cultistas y quieres tener un pequeño una pequeña unidad de cultistas pues píllatelos pero minis así de esa que tienen ya ese tiempo y están haciendo renovaciones en el caos y en los marines en general espérate porque seguramente saldrán en un futuro y pues eso serán minis guays de momento pues te puedes ir pillando las cosas nuevas que has salido de la guardia de los ángeles sangrientos como por ejemplo pues eso cuando salga la escuadra de asalto de marines intercesores de asalto pues pillarte una caja estará bien porque puedes hacer dos de cinco una de diez parece ser que esas escuadras el sargento si va a traer distintas armas puño martillo espada de energía espada sierra vale como opción de brazo que no tengas que cortarlo de otra mini o pillarlo de otra forma creo que dijeron entonces bueno para eso pues eso si estás en principio ahora con los sangrientos colecciona los sangrientos porque las novedades de primaris son muy nuevas para ellos y en cambio de cosas de corne el único nuevo así de corne que ha salido hace poco ha sido los mastines nuevos de corne y los devoradores de mundo ¿cómo es la guardia de la muerte? pues te puedo decir que es muy divertida jugar con ella y muy estresante para el rival y te explico por qué por regla general no todos los ejércitos disponen de una especie de vamos a llamarlo no hay dolor vale aunque en la guardia de la muerte se llama esterosamente resistente y en otros se llaman otra cosa pero básicamente es una tirada que tienes extra para evitar una herida no todos los ejércitos la tienen los ejércitos que la tienen tienen otra tirada adicional aparte de armadura o especial tienes ese no hay dolor la guardia de la muerte lo tiene entonces es muy frustrante y muy estresante para un rival que falles pero todos los asquerosamente resistentes que son a 5 o más vale los aciertes entonces está guay es un ejército que resiste mucho porque los marines de plaga resistencia a 5 los personajes también resistencia a 5 exterminadores resistencia a 5 los drones resistencia a 7 el mortero tanque resistencia a 8 o sea es un ejército de mucha resistencia vale que aguanta muy bien lo que pasa es que es muy lento mueve muy poco si los llevas en transporte los marines de plaga en un reino del caos te van a fulminar el reino y a tomar por saco entonces es un ejército que tienes que ir poco a poco poco a poco pero si es verdad que bueno que te estén disparando a no ser que te disparen mucho mucho estilo por ejemplo un ejército tau por ejemplo o un ejército de la guardia imperial que te esté acribillando por todos los lados las unidades te van a aguantar y te van a durar y luego tienes personajes no personajes sino opciones de élite muy baratas el cirujano el campanero el abaquista que valen muy poquitos puntos y tienen unas auras muy interesantes vale para fortalecer un poco más esas unidades por ejemplo el cirujano es que paso de llamarlo en inglés no me gusta así que yo le llamo el cirujano por si os preguntáis cuál es tiene un aura que te dice que todo lo que esté a 3 pulgadas de él puede repetir los unos de la asquerosamente resistente con lo cual tienes ahí un plus de decir ostras me ha salido un uno voy a intentar repetirlo a ver si saco el 5 o el 6 el abaquista te dice que cuando gastas un punto de mando si sacas un 7 justo en los dados puedes recuperar ese punto de mando y aparte de eso da otros bonos entonces el gasolinero que es uno que va con una manguera y una especie de bidón a la espalda te dice que todo lo que esté a 7 pulgadas de él en la fase de carga en la fase de combate pega lo último vale o sea es en aura eso pega lo último aunque tenga la habilidad de pegar primero no por su habilidad de él pegas lo último con lo cual te viene muy bien si lo llevas en una horda de zombies porque primero van a pegar los zombies y luego van a pegar el resto de lo que te ha cargado con lo cual también haces así que la mayor cantidad de ataques con los zombies los exterminadores de plaga a mi me gustan mucho van con las hachas o con las espadas pegan muy bien los personajes como el Lord Contagion Tifus pega muy bien tienes opción también de llevar Príncipe Demonio tienes opciones también de llevar en la Guardia de la Muerte demonios pero pierdes algunas habilidades entonces bueno cuando salga el nuevo Codes en diciembre no os preocupéis porque si que haré una especie de review vídeo entrada en el blog explicando un poco las cosas que más o menos a primera vista puedes sacar del Codes y puedes empezar a utilizar o estrategias sencillas que puedes tener en cuenta a la hora de hacer tu ejército o sea yo por ejemplo utilizo mucho el Helbrood de los Marines del Caos que es una especie de Dread pero siempre lo llevo con cañón láser doble y lanzamisiles porque tiene una estratagema que te dice que si el Helbrood está quieto no se ha movido en la fase de movimiento puede disparar sus armas dos veces es decir cuatro dados del cañón láser doble y dos dados si haces el perforante o dos de seis si haces el lanzamisiles fragmentado a mí me llamaría hacerme guerreros de hierro pre-erejía post-erejía con la guía eso sí a ver si los en el Codes de Marines del Caos están todas las legiones y tienen sus propias reglas estratagemas algunos rasgos de señal de la guerra artefactos o sea si te gustan los guerreros de hierro claro que te los puedes hacer la única pega es que actualmente los guerreros de hierro no tienen ningún personaje digamos como Fabius Billis Karl Arriman Tifus vale o sea que tendrías que ir con un herrero de estos padre o como se llame herrero demoníaco o como se llame los sus capitanes y ya está yo creo que en algún momento le sacarán alguno vale creo no sé a lo mejor aquí dentro cuatro años pero si te gusta ese ejército adelante a ver es un ejército muy vistoso así con metalizados y eso está muy vistoso lo único es me echarle un ojo al CODES de marines del caos o sea yo me esperaría ya si vais a empezar algún ejército esperaros a que salga el CODES nuevo porque compraros un CODES ahora para dentro de dos meses os va a caer un CODES nuevo y tengáis que tirar el viejo es absurdo o sea esperaros a que salga el CODES nuevo vais a ver las nuevas reglas y vais a ver qué cosas nuevas tiene ese ejército en concreto que os queréis hacer o sea mi recomendación es esa no es como que ahora no te pilles ultramarines ahora si dentro de dos o tres meses te van a sacar el suplemento de ultramarines es absurdo vas a tirar 25 euros a la basura si tienes lobos sí adelante empieza la lobos si te gustan lobos ¿por qué? porque el suplemento acaba de salir no te lo van a cambiar a lo mejor hasta dentro de un año o si quieres sangrientos sí adelante porque es que este mes de diciembre sale el suplemento de sangrientos entonces por eso pero vamos que cualquier ejército es llamativo está chulo y muchas veces depende de cómo lo juegas porque a lo mejor lo juegas tú ganas lo juega otra persona y no sabe jugarlo y pierde y a lo mejor no es un ejército top si es verdad que hay listas de ejércitos ejércitos que son más fáciles de jugar son más simples con una estrategia más más centrada en algo en concreto pero es lo que os decía no hay no hay ejército invencible vaya mini más bonita el mortario sí es bonita es grande pero si yo me he visto hasta narices de pintar detalles en los marines de plaga imagínate en ese a mí las minis estas tan grandes no sé a ver ten en cuenta que es un personaje no te vas a juntar con cinco mortarios te vas a juntar con uno o si por ejemplo haces demonios te vas a juntar con un gran demonio porque está muy bien cuando lo despliegas en el campo es el centro de atención porque se queda muy vistoso así en grande pero ya está son minis que vas a tener una o como mucho dos no vas a tener como puedes tener por ejemplo seis arrasadores ¿no? o diez aniquiladores en los marines espaciales del caos porque dices ostras que son buenos voy a tener dos unidades de cinco vale pero de las minis grandes a no sé que colecciones caballeros del caos o caballeros imperiales vas a tener una o dos ya está y si es como en el caso de la guardia de la muerte vas a tener a un mortarion porque no te vas a juntar con dos porque no te puedes meter dos mortarion en un ejército igual que no puedes llevar dos tifus por reglas las por reglas los personajes con nombre Marnius Calgar Gilliman Rotibus Kaios TG Destinos Arriman solo puedes llevar uno no puedes llevar más entonces bueno solo compras uno que si no te mola a ver mortarion está guay porque pega muchas tortas o sea lo lanzas al combate y empieza a picar carne y también se chupan muchas heridas que no van a otra cosa pero si no te gusta pues tampoco estás obligado en cogerla y en comprártela vale o sea nadie te obliga de hecho en competitivo vas a ver muy pocas listas de guardia de la muerte que lleven a mortarion no porque es que el primer turno se lleva todos los disparos que puede y seguramente te lo maten el primer turno y has perdido 400 puntos y pico para nada entonces bueno ahí está un poco el dilema exactamente es una diana andante que el primer turno no se o sea se lo va a comer todo que otro de tu ejército no pero claro también estás perdiendo en el primer turno 400 y pico puntos que no han hecho nada nada más que ser un pararrayos entonces a ver en pachanga se está bien pero en competitivo pues no no es el que lleves una estrategia muy definida para decir mortario aguanta o si empiezo yo con vino un par de poderes para el primer turno que llegue pueda cargar y pegar si es así si no es una diana enorme que te vale casi 500 puntos de 2000 o sea te vas a quedar con 1500 al segundo turno y tu rival se va a quedar todavía con los 2000 yo en competitivo a no ser que sea una lista muy loca y que funcione no os recomendaría jugarlo en pachangas con los amigos sí porque te vas a reír o sea te vas a reír muchísimo así que bueno chicos lo dejo hoy por ahí vale la rodilla ya está diciendo ayayay y tengo que estirar un poco la pierna un placer a todos a los nuevos que os habéis pasado por el canal pues muchas gracias vale por darle a follow estoy a nada de 50 o sea no me lo creo la verdad no llevo ni un mes si ya van 40 y pico seguidores o sea que muchas gracias a todos por pasaros como siempre os digo pues bueno seguidme por redes sociales instagram twitter youtube también porque allí vais a tener los directos de hecho todos los directos prácticamente están resubidos todos los de rotibus están y los que hemos hecho de escenografía del contenedor y el de pintando ruletes en halloween también están los iré subiendo los próximos poco a poco vale sobre todo seguidme en twitter porque ahí es donde os vais a enterar de si hay directos si no hay directos si he comprado algo que que iba a hacer directos encuestas etc 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 vale donde podéis opinar e interactuar conmigo que paséis buena noche todos y mañana buen día y mañana nos vemos aquí a las 10 haciendo el directo de listas con el battle script pasaros si tenéis alguna lista si queréis proponer algo o cualquier cosa pues nos vemos mañana vale que básicamente el directo va a ser ese aunque empiece a las 10 cuando entre más gente pues empezaré el directo vale que no quiero empezar el directo solo con dos personas porque si no no es plan vale entonces eso mañana nos vemos a las 10 que paséis buena noche y nos vemos mañana chicos adiós y nos vemos a las 10 y nos vemos a las 10